Y de esta forma, alrededor de 600 personas recibieron al Club Plaza Colonia, aquí en la esplanada de la Intendencia de Colonia, que fueron recibidos los propios jugadores por el Intendente de Colonia, Doctor Carlos Moreira. Este es el festejo que vivió Plaza en Colonia del Sacramento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que un equipo del interior de la República haya tenido un desempeño como este y es un ejemplo para todo el país. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! Y está bueno, está bueno que la gente sea feliz y que nosotros hayamos podido traerle esta alegría a la gente en estos momentos difíciles del mundo, así que contento por eso. Estoy muy contento con todos, con la banda toda. Yo nunca esperaba que haya conseguido un título importante de este para Plaza y hoy gracias a Dios conseguí y soy disfrutador. Creo que la confianza del entrenador, de los muchachos, ayudó a nosotros y gracias a Dios salió todo bien. Conseguimos lograr un gran triunfo acá. Estoy muy feliz por volver a salir campeón con plaza. La carrera que estoy haciendo estoy feliz y voy por más. ¿Qué se siente festejar en tu casa, en tu departamento? Y se siente bien, se siente bien porque mucha gente que no es hincha por ahí de plaza te aplaude porque, bueno, estamos representando al departamento que eso es bueno y a uno lo pone contento. ¿Sigues en plaza? Sí, 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 tengo contrato hasta diciembre. Esto es de a poco tiempo. Veremos si el ánimo y las ganas me permiten seguir jugando, que ojalá que sea así. Pueda continuar. Y después no depende de mí, va a depender de los dirigentes. Pero bueno, uno siempre se hinchando para adelante. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.